La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura ha implementado una serie de mensajes en audio para combatir la infodemia que se ha generado en torno al nuevo coronavirus COVID-19. Mediante un comunicado explicó que estos audios pueden ser utilizados por las emisoras de radio públicas, privadas y comunitarias de todo el mundo. Los mensajes están disponibles en el idioma inglés, francés, español y árabe. Los breves mensajes de audio ofrecen información útil sobre las medidas preventivas, desacreditan los mitos sobre el virus y destacan la importancia de la no discriminación y la solidaridad, señaló la organización. En uno de los mensajes llama a las personas a recurrir solo a la información oficial de las autoridades de cada país y de la Organización Mundial de la Salud, así como a evitar compartir información no verificada. ¿Son padres? Aproveche el confinamiento para enseñar a su hijo a identificar contenidos y rumores engañosos. En Internet, encuentre información confirmada como falsa y hágale estas preguntas a su hijo. ¿Quién es la fuente de esta información? ¿A quién va dirigido? ¿Es de una fuente fiable? Durante el brote de COVID-19, confíe solo en las fuentes oficiales de información y en los medios de comunicación creíbles. No comparte información no verificada. Este es un mensaje de la UNESCO. En otro mensaje a la población, la organización alerta sobre los falsos expertos, pues son una forma de manipular información y añadir la credibilidad, por lo que primero se debe investigar qué tanto sabe esa persona del tema y a qué institución representa. Finalmente, en dos anuncios más, se le invita a la gente a medir sus emociones, pues la desinformación puede difundirse mediante el uso de contenidos emocionales y a dialogar con los niños para que puedan identificar rumores acerca del virus.